Buenos días, pues tenemos noticia bomba, aquí tenemos comunicado oficial, esto no son dimes y diretes, como saben ustedes, el dictador, psicópata, narcisista, sátrapa, endemoniado, diabólico, monstruo, no de las galletas, de Pedro Sánchez y Pérez Castejón, lleva reuniéndose con todas las comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, Galicia, Cantabria, Asturias, Navarra, La Rioja, Murcia, Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha, una por una, pom, 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 para explicarles a todos, no el pacto fiscal, que es desconocido, solamente lo que ha filtrado Esquerra, sino escuchar sus propuestas, no todos juntos en el comité de las comunidades autónomas, escuchar sus propuestas, tal, el canario, el otro, y luego él saldrá por donde salga, el pacto fiscal es desconocido, pero queda, para el final, la comunidad autónoma de Madrid, y acaba de sacar, primicia, un comunicado, la web oficial de la comunidad autónoma de Madrid, en el que dice lo siguiente, dos puntos, aparte, raya de quebrado, numerador, es un decir, 21 de octubre de 2024, hoy, el gabinete del presidente del gobierno, se puso en contacto con el gabinete de la presidencia de la comunidad de Madrid, el pasado viernes 18 de octubre, convocándole a una visita a la Moncloa, el próximo viernes 25 de octubre, oiga usted, venga aquí, venga aquí, le insulto por la tarde, por la mañana, venga usted aquí, el viernes 25, a hablar. Esta mañana, se ha comunicado, que la presidenta declina, esta visita, por distintos motivos, comunicado de la comunidad autónoma de Madrid. Uno, porque se celebra en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del gobierno. Punto uno, por el cual, Díaz Ayuso no va a la Moncloa. ¿Por qué? Se celebra, una por una, después de haber llegado a un acuerdo secreto con Cataluña. Ahora, es que esto es alucinante. Un pacto que va a ser letal para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre las regiones. Por tanto, no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se han consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno. No se puede normalizar, lo que no lo es. Desde las pasadas elecciones generales se están tomando una serie de decisiones destructivas cuyos efectos negativos tardarán mucho en revertirse. Y dos, menos de 24 horas antes de la convocatoria de la Moncloa, del viernes día 18, el presidente del gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención el día anterior en el Congreso de los Diputados. Los ministros han recibido la orden de repetirlas durante las últimas horas en una campaña inaceptable e impropia de un gobierno contra una administración inferior. Esta situación tampoco se había vivido nunca. El deterioro institucional al que se está sometiendo a España no puede pasarse por alto. Por todo esto, la presidenta ha decidido no cancelar su agenda de este viernes y continuar con el evento del que desde hace semanas tenía convocado en Guiño Galicia con varias instituciones más. Así que aquí, sí señor, con dos, con lo que hay que tener, comunicado oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, Díaz Ayuso, de planta cara este sátrapa, endemoniado, dictador diabólico, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Los motivos, voy a recalcar, voy a repetir los motivos uno y dos para que quede claro, porque la agencia F le da un toque, el país le da otro toque, la cadena ser otro toque, otros dan otro toque. Este es el comunicado oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid. Lo releo y con eso me despido para que no haya interpretaciones. 21 de octubre de 2024, el gabinete del presidente del gobierno se puso en contacto con el gabinete de la presidencia de la Comunidad de Madrid el pasado viernes 18 de octubre, convocándole a una visita a la Moncloa el próximo viernes 25 de octubre. Esta mañana se ha comunicado que la presidenta declina esta visita por distintos motivos. Uno, porque se celebra en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación, la ruptura de la hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del gobierno. Un pacto que va a ser letal para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre las regiones. Por tanto, no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno. No se puede normalizar lo que no lo es. Desde las pasadas elecciones generales se están tomando una serie de decisiones destructivas cuyos efectos negativos tardarán mucho en revertirse. Y dos, menos de 24 horas antes de la convocatoria de la Moncloa, el presidente del gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención el día anterior en el Congreso de los Diputados. Los ministros han recibido la orden de repetirlas durante las últimas horas en una campaña inaceptable e impropia de un gobierno contra una administración inferior. Esta situación tampoco se había vivido nunca. El deterioro institucional al que se está sometiendo a España no puede pasarse por alto. Por todo esto la presidenta ha decidido no cancelar su agenda este viernes y continuar con el evento que desde hace semanas tenía convocado un porriño. Galicia con varias instituciones más. Esto es lo que hay con dos y no como el de Andalucía y como el de Galicia y como Castilla-León, Valencia, Aragón, el resto de comunidades autónomas del Partido Popular. Díaz Ayuso se planta y estamos en guerra. Así que a ella vamos. Así que buenos días.